No, tuvimos una situación donde un menor ingresó al boliche bailable con dos documentos, un documento personal donde era menor de edad y un documento de un mayor, que no pertenecía a él, obvio, por supuesto. Y bueno, esa noche tuvimos un control de rutina que se hace bastante seguido en los boliches bailables, manejando el tema de los menores. Y bueno, se detectó que de toda la capacidad del lugar se había encontrado un menor de edad y bueno, la policía que era en ese momento la captó, hizo lo que tenía que hacer, se le tomaron los datos a esa persona, se le encontró los dos documentos encima, el documento verdadero y el documento trucho, por poner un nombre así. Y se hizo una clausura preventiva del local, donde hasta el día de hoy, hasta hace unos días atrás que salió la absolución hacia nosotros, tuvimos una especie de previa. Hubo un juez que intervino en esta causa y qué fue lo que dijo finalmente. Claro, en realidad pasó un proceso hasta donde nos notificaron, primero se lo citó al chico, por lo que yo sé, primero se lo citó al chico y bueno, ahí ya casi con los testimonios del chico, ya ahí ya nos dio la absolución a nosotros. Y al presentarme yo en el juzgado, ahí en el juzgado de paz, bueno, ya ratificaron eso y ya me dieron la absolución. ¿Por qué ratifican? Porque lo que yo comento es lo que sucede. El menor de edad burla del control policial que estaba a la puerta, uniformado, todo como tiene que ser, como corresponde, burla presentando un documento de alguien parecido a él mayor de edad. Y bueno, a raíz de eso el chico reconoce que sí, que verdaderamente no era su documento, sino que él tenía su documento propio en el bolsillo, pero que con ese documento, no sé si fue la primera vez o no, yo creo que eso ya lo hacía, ya era habitual hacer eso, había burlado a la policía y bueno, ingresó. Pero tuvo las consecuencias que a la salida, en el control se asusta y da los dos documentos. Da primero el documento de menor de edad y segundo entrega el documento donde verdaderamente era mayor de edad la persona esa, no él. Y bueno, a raíz de eso nos clausuraron. En la prensa salió, creo que ustedes mismos hicieron una nota donde quedó todo local clausurado, con faja y la noticia recorrió ciudad, provincia y qué sé yo, como hoy en día el internet, hasta afuera de la provincia también habrá salido. Se clausura menor en boliche bailable de la calle Buenos Aires, y bueno, se clausura boliche por un menor donde no consideramos que fue así porque una capacidad plena del boliche que se encuentra de un solo menor de edad y con un documento adulterado, no somos nosotros tan culpables. Es más culpable la familia, que es lo que se habló mucho en estos días, que el boliche o que la policía que se burlaron de él. El juez ya dijo que fue injusta esta clausura porque no había responsabilidad de ustedes, los dueños, los propietarios. ¿Qué perjuicios trajo esta clausura al local? La verdad que trajo muchos perjuicios y consecuencias también, tanto económicas, porque nosotros vimos al local con una clausura. Eso fue un sábado a la mañana, nosotros el domingo a la noche ya trabajábamos y tuvimos que tener cerrado, el martes teníamos un evento y también lo tuvimos que tener cerrado el local por la clausura, hasta que el miércoles nos firmaron un levantamiento de clausura, que no significaba que con eso ya estábamos listos, sino que teníamos que esperar el juicio, si se puede decir así. Y sí, tuvimos muchísimas, la prensa, la sociedad hoy en día te critica por lo que leen, a veces no entienden lo que sucedió en la noche y criticaron más al boliche que a la persona o a la familia o a la mamá y al papá de ese chico que hizo malas cosas, estafó de poner una palabra, lo engañó a la policía con un documento que no era de él, durante la noche se controlan los documentos, pero a veces también se hace difícil para el mismo policía de ver si es o no es la persona, se le hacen ciertas preguntas o ciertos movimientos en la puerta como para saber si es menor de edad o... pero no le puede pedir a todo el mundo contactar, o sea, lo burlan. Lo que más se habló con el juez en este momento fue la situación de qué hacía la mamá y el papá de ese chico, o sea, como si... Yo tengo un hijo, tiene 16, 17 años, ¿qué hago yo en mi casa durmiendo como si nada? Y él anda con un documento trucho, ¿qué clase de familia o qué clase de conceptos de vida vos le pudiste dar a tu hijo para que haga eso? ¿Y dónde? Donde las consecuencias son gravísimas, porque él se divirtió, él entró, estaba alcoholizado, un montón de cosas, pero ¿qué pasa? Le jodió la vida al policía que estaba en la puerta, porque esto se absolvió hacia el boliche que no tenemos responsabilidad, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Sigue la policía, el nombre del boliche, una clausura, o sea, hoy en día nosotros ya dijimos, ya está, ya se terminó con esto, dimos un marcha atrás, ya tenemos levantamiento de lo que fue en su momento, levantamiento de la clausura, la absolución de la causa, como pan y manteca, boliche, balambla, no tiene nada que ver, pero ¿qué hacemos con esa mamá y ese papá? A mí hasta el día de hoy nunca ni me llamaron por teléfono para decir, señor, ¿sabe qué? Discúlpeme por la macana que se mandó mi hijo, o sea, culpa de mi hijo, que yo estaba en mi casa durmiendo como papá y mamá, dormía en mi casa como si nada, culpa de mi hijo, se vio afectado una estructura, chicos que trabajan en el local, porque ese día ya no se abrió, la policía se vio afectada, con citaciones, no sé cómo es la interna de la policía, las consecuencias que tienen ellos, pero sí hubo unas consecuencias gravísimas a nivel de la sociedad, el boliche lleno de menores, no, nosotros no trabajamos con menores, y justo uno que trae un documento adulterado le mata a un sistema de trabajo que hace 15 años que está en la ciudad y nunca tuvimos ni cerca, podemos haber tenido otro problema, pero no de menores. Y bueno, eso es lo que queríamos, era por lo menos aclarar un poco que hay ciertas responsabilidades que tenemos los dueños de los boliches, hay muchas cosas que suceden todos los fines de semana, pero hay una responsabilidad muy grande que es mamá y papá y la casa, donde eso hay que hacer hincapié, culpa de ese chico que estaba en la noche con 16, 17 años, como la verdad no sé qué edad tenía o tiene, hay mucha gente que pagó las consecuencias, y algunas económicas, económicas y bastante complicadas, porque un boliche tenerlo cerrado uno o dos días, se siguen pagando empleados, se siguen pagando impuestos, y bueno, y algunas otras cositas más.